Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Yo no sé si usted sabe que nuestro famoso paso express, el paso express Tlahuica, se ha convertido ya en un verdadero desafío. De hecho, recientemente se dio la noticia de que hay toda una serie de trabajos multidisciplinarios para intervenir y para corregir con un grupo de especialistas en los problemas que esta vía rápida puede tener. Me da muchísimo gusto presentar en nuestro estudio al doctor Javier Bermúdez Alarcón. Él es titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil aquí en Morelos. Doctor, bienvenido. Gracias. Gina, gusto saludarte a tus órdenes. Nos acompaña también Edgar Antonio Mayorga Ríos. Él es director de Atención a Emergencias y Desastres. Bienvenido, Edgar Antonio. Muchas gracias. Gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, esta fue una obra que debió haber costado, se supone que costaba 1,045 millones de pesos y acabó costando 2,200 millones de pesos. Es una obra cara. No cuenta con acotamiento, pero sí tiene un carril confinado rápido en el medio que casi siempre viene vacío. ¿Hay un estudio en donde se puedan hablar de las fallas en concreto que tiene esta vía rápida? Bueno, Gina, un estudio como tal no. No es responsabilidad de nosotros, de parte del gobierno del Estado y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, hacerlo. Nuestra obligación es coadyuvar con la autoridad municipal para que se garanticen las medidas de seguridad. Y sí apreciamos efectivamente que es una obra que tiene defectos, que tiene algunos errores de diseño y de obra. ¿A quién le correspondería hacer este estudio entonces? Entonces, porque finalmente, perdón, es una vía rápida que utilizamos todos los que vivimos en el Estado de Morelos prácticamente, ¿no? Y los que van rumbo a Acapulco. Claro, bueno, es una obra que se ganó por producto de una licitación pública y el patrón, en este caso el Centro de CCT Morelos, es el encargado de supervisar el proyecto y garantizar que se cumple de acuerdo a las expectativas que se tenían en ese momento. Y sí, sí, por lo menos dentro de todo el trabajo que han ido haciendo ustedes, desde que se dio la inauguración de esta obra, que se le dio, bueno, una importancia impresionante cuando se dio la inauguración, a través de Protección Civil, ¿ustedes han podido hacer un análisis de cuáles son los puntos complicados de esta vía rápida? ¿Dónde están los problemas? Porque ustedes seguramente como expertos en Protección Civil se han topado con ello. Claro. A ver, cuéntenos un poquito de eso. Así es, nosotros emitimos opiniones en materia de riesgo, no somos especialistas en el tema, pero podemos emitir opiniones en materia de riesgo y obviamente después de todos los problemas que hemos tenido, hemos estado analizando todas estas situaciones que hemos tenido, las filtraciones de agua. Primera, filtraciones de agua. Las filtraciones. ¿Muchas regulares o...? Hemos tenido unos casos específicos, no están, es bueno especificarlo, no están dentro del paso exprés, están en el libramiento Cuernavaca, el paso exprés termina antes de llegar a la colonia Chipitlán de Cuernavaca. A ver, espérame, ¿dónde empieza el paso exprés, dónde empieza el libramiento Cuernavaca? ¿No es lo mismo? Empieza en el kilómetro 80, la colonia de Chamilpa, y termina en el kilómetro, en el, en, 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 exactamente antes de llegar al entronque de Chipitlán, la calle. ¿Al puente? Exactamente. Ahí ya termina el paso exprés. Entonces, en ese tramo es donde se han suscitado, fuera de la construcción del paso exprés es que se están suscitando estas situaciones de... ¿En la parte de abajo sería o...? Ya terminando el paso exprés, iniciando ya lo que es el distribuidor Vial Palmira. Ahí es donde tenemos estos problemitas de... A ver, entonces, a ver, ¿cómo, cómo podríamos hacer la diferencia entre el paso exprés y el libramiento? Porque, perdón, yo hasta el día de hoy pensaba que era exactamente lo mismo o que eran obras complementarias. ¿No lo son? ¿Y son responsabilidades de autoridades distintas una y otra o cómo? No, son, son autoridades de la, de la SCT. Las dos. Así es. ¿Libramiento Cuernavaca? ¿Libramiento Cuernavaca era anteriormente el libramiento Cuernavaca? Aquello que era la carretera, un tramo de la carretera por el que circulábamos todos. Así es. Que se volvió parte de la ciudad, ¿no? Se construye el proyecto paso exprés y termina, se complementa con el puente que se construyó el distribuidor Vial Palmira. De acuerdo. Hay un tramo en el cual no se hizo construcción, que serían aproximadamente medio kilómetro, unos 500 metros más o menos, en el cual no se hizo obra, no entró ni dentro del distribuidor Palmira, ni dentro del paso exprés. Fue un tramo que se quedó sin, sin hacerle alguna modificación porque no se requería en ese momento. No se requería. Y ahí fue donde tuvimos problemas. Aquí es donde ahorita se están suscitando estas filtraciones de agua por la tempura. Pero a ver, antes habían habido las otras filtraciones de agua, el socavón. Ahora tenemos nuevas filtraciones de agua. Sí, en este caso era un puente, el socavón, bueno, era un puente en el que estábamos hablando del problema. En este caso es una, las situaciones con drenajes, con agua pluvial, la que se está filtrando a la carpeta asfáltica. Y está desgastando, me imagino. Y esa es la que está desgastando exactamente y se crean algunos baches. Ahora, a ver, perdón, doctor, ¿no esto es un proceso como similar a cómo empezó el socavón? Sí, el 13 de junio se difundió a través de redes sociales. ¿De este año? De este año. Se hicieron reportes ciudadanos de que había un nuevo hundimiento. Porque, a ver, pero me voy tantito para atrás, perdón que le interrumpa para comprender. Cuando se dio el tema del socavón, el famoso que ya todos conocemos, muchos vecinos estuvieron denunciándolo, incluso hubo fotografías, hubo cartas enviadas al municipio, a la autoridad, a todos lados. Y no se hizo nada en la parte de Montecristo, ¿no? Es correcto. Existieron denuncias, documentos de parte de la ciudadanía. El caso específico del ayudante municipal de Chipitlán, dirigido a la SCT. Denuncias a la autoridad municipal que, de acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Ley General de Protección Civil, es el primer respondiente y dice el artículo que la primera autoridad que tome conocimiento de la situación de riesgo deberá notificar o implementar las medidas de prevención. En su caso lo hizo el municipio. Y en el tema del paso exprés de Cuernavaca, desafortunadamente, bueno, tuvimos algunas omisiones de parte de la autoridad competente, que es el centro de SCT Morelos. Y ahora en esta situación que se da un año después, justo en la temporada de lluvias, que no es, como nos decía nuestro director de emergencias, en el paso exprés, sino unos metros adelante en lo que es el libramiento Cuernavaca, se da por una situación multifactorial, en donde finalmente hay corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno. Y eso nos ha quedado muy claro. Cuando se generan los hundimientos el 13 de junio, en este libramiento Cuernavaca, se especuló sobre muchas causas, que pudiera ser una tubería de agua potable que atravesaba el paso exprés, o el libramiento Cuernavaca, o que era la lluvia. Sin embargo, lo que se hizo trabajando de manera coordinada fue pedirle al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos que hicieran un estudio para que con mucha precisión, ya que nosotros en Protección Civil no contamos con los peritos en la materia, pudieran establecer qué es lo que lo estaba causando. Y la conclusión fue que son aguas residuales de las casas que no derivan sus drenajes de manera correcta, del sistema de alcantarillado, y aguas pluviales que normalmente se derivaban a través de una contracuneta en el anterior libramiento. Y cuando se hace la obra del paso exprés, se coloca un muro, que es visible, en esa zona, y se daña la contracuneta. La contracuneta es dañada, se fractura, y cuando viene el agua de la lluvia, se filtra por el subsuelo, y empieza a generar hundimientos en esta parte del libramiento de Cuernavaca. Bien, yo quisiera preguntarles, pero tengo una pausa encima, con estas nuevas filtraciones, ya sea de aguas pluviales, de drenajes y demás, ¿qué riesgos estarían enfrentando las dos vías? Tanto la vía rápida de Cuernavaca como el paso exprés. Regresamos, no se vayan. Doctor Bermúdez, nuevamente vuelven a haber filtraciones. La anterior filtración, la de la Barranca de Santo Cristo, derivó en lo que tristemente se conoce como el socavón. ¿Qué tanto hay riesgo en este momento de que estas nuevas filtraciones afecten tanto el paso exprés como el libramiento de Cuernavaca? Que, bueno, todos ya casi lo conocemos como el paso exprés, ambas vías, ¿no? Claro. Bueno, primero comentar que nosotros hemos detectado, en general, tres puntos de riesgo. Son filtraciones de aguas residuales de viviendas en Las Águilas, en Avenida Palmira, en el Puente Palmira, y en este sitio que es ya el libramiento de Cuernavaca, en la colonia Chipitlán. No tenemos indicios para pensar que pudiera suscitarse otro evento lamentable como el del socavón. Esto no ocurre porque el accidente que ocurrió el año pasado ocurrió en un terraplén, cuyo proyecto original era un puente, que no se hizo, y ahora esa problemática está solucionada. Ahora, en este lugar donde se construyó este paso, sobre un terraplén, fue sustituido ya por un puente. Entonces, el agua corre ya no por una alcantarilla, corre por un paso muy amplio. Diseñado para ello. Que es diseñado para ello, y por lo tanto no hay riesgo de que se fuera un socavón. Sin embargo, si no se corrigen las causas de la filtración de las aguas pluviales y residuales de las viviendas, puede haber riesgo que se generen accidentes porque puede haber hundimientos, y es importante recordar que es una vía de alta velocidad, que muchas veces no se respetan los límites de velocidad. No se respetan los límites de velocidad, nos queda clarísimo. Es correcto, y el que se generen hundimientos o baches, pues pueden poner en riesgo la integridad de las personas. A ver, sobre lo mismo, Edad. La principal causa de los, bueno, retornando al tema de la velocidad, la velocidad aquí en esta zona tiene un límite de velocidad, ¿no? ¿Noventa? En el... ¿Sesenta? En el... ¿Sesenta? No hay quien respete los sesenta kilómetros por hora. Tenemos una... Pero aparte hay otra cosa peor, perdón que lo diga, tampoco no hay quien lo vigile. Así es. ¿No? Tenemos una estadística... Ahí pasa quien quiera como quiera. Tenemos una estadística por parte de la Policía Federal, la cual el 90% de los accidentes en el paso express es por exceso de velocidad. El 90% de los accidentes es por este tipo de situaciones. Entonces, principalmente, sí hay sistemas multifactoriales como este que estamos detectando nosotros, que estamos tratando de atenderlo en las mesas de trabajo. Pero principalmente... En estas mesas interinstitucionales que se han formado ahora. Así es. Sí, ahora estamos trabajando directamente con Protección Civil del Municipio, Protección Civil del Estado. Está trabajando también la CONAGUA, CEAGUA, en las cuales estamos todos participando los tres niveles de gobiernos, acompañada igual por el... parte del secretario de... la Secretaría de Gobernación. También participan en estas mesas de trabajo. Y participan cómo, construyen cómo. Porque, a ver, ahorita acabamos de tocar nosotros algunos temas, ¿no? Uno de ellos es, ¿cómo puede uno venir de una carretera en una vía rápida, arriba de 110 kilómetros, que es lo permitido, y entrar de repente a una de 60? Nadie respeta, nadie respeta el límite de velocidad y nadie se encarga de vigilar que ese límite de velocidad se respete. Entonces, me estás diciendo en ese momento que los mayores accidentes son por el exceso de velocidad. Sí, la Policía Federal, incluso ahorita en las mismas mesas de trabajo que le comento, que estamos trabajando, SCT está trabajando con Policía Federal para tener un diseño de una... Nosotros hicimos la petición, ellos están tratando de trabajar cómo van a hacer ese tipo de advertencias antes de llegar a ingresar al Paso Express para que los usuarios empiecen a bajar la velocidad. ¿Fotomultas? ¿De qué se habla? Ellos están trabajando, tienen los anuncios de la velocidad a la que uno viene circulando, este está en el kilómetro 70 más o menos, es el último anuncio en el que te marca la velocidad a la que uno va... ¿Cuántos hay, Edgar? Va circulando. En la carretera México-Cuernavaca hay dos... ¿En el Paso Express? En el Paso Express no tenemos aún. A ver, en la carretera México-Cuernavaca hay dos anuncios. La autopista. ¿La autopista? No, me refiero a la velocidad que uno va circulando, uno viene a una velocidad constante y para que uno sepa a qué velocidad va, está el anuncio. Sí, que te marca a qué velocidad viene. Así es, hay unos arcos de detección. Esa es una de las opciones que ellos están analizando para ponerla antes de ingresar al Paso Express. Pero, y la gente, perdón, los que transitamos por el Paso Express, rara vez vamos abajo de 60. Claro. Así es. Digo, me incluyo. No sé ustedes. Claro. La verdad, hay que ser honestos, ¿no? Sí, no. Porque es una vía rápida, se supone. Sí. Entonces, es contradictorio esto. Es correcto. Yo creo, y lo hemos solicitado tanto a la autoridad municipal como a la autoridad estatal, a la SCT, que antes de que se entregue formalmente la obra a Capufe, porque todavía no se hace la entrega formal de esta importante vía de comunicación, se haga con un diseño y una estrategia ya bien planificada de cómo hacer que se respete la velocidad. Y básicamente hemos hablado de tres estrategias. Una es que se... Si me permiten, vamos a hacer una pausa rapidísimo y volvemos precisamente con estas tres estrategias para hacer una vía más segura, recibir una vía más segura y poder transitar por un espacio más seguro. Me permite, doctor Edgar, vamos a hacer una pausa, es muy breve y regresamos. Capufe todavía no recibe la obra del Paso Express, lo cual es muy interesante porque se inauguró hace más de un año con todos los problemas que ha tenido. Y me decías, doctor, que hay tres medidas que se sugieren. Sí, es correcto. Bueno, lo comentaba nuestro director de emergencias, la estadística de la Policía Federal habla de que el 90% de los accidentes son por no respetar los límites de velocidad en el Paso Express. Nos queda muy claro que los vehículos superan las velocidades que son de 90 kilómetros para los carriles laterales y para los confinados 60 kilómetros por hora. Eso no se hace y esto genera accidentes. Entonces, nosotros le hemos planteado al centro de SST Morelos que simplemente un sistema de fotomultas, como lo que ocurre en la Ciudad de México. Otro es que existan recorridos permanentes con vehículos sindicados. En el sistema de fotomultas del Distrito Federal no pueden, por ejemplo, multar placas de Morelos. Foráneos. Foráneos. Entonces, la mayoría de los que van a pasar por ahí son foráneos. Es correcto. Sí, ese es un... Nada más como un detalle, ¿verdad? Claro, claro. Esa es una situación, aparte, la parte legal, ¿no? Que pueda haber. La otra es que haya recorridos frecuentes de la Policía Federal para que detengan a los vehículos que sobrepasan los límites de velocidad. Y la tercera es que, pues, también debe ir acompañado con una estrategia de comunicación para concientizar a la población de que no se respeten, que no se excedan estos límites de velocidad. Porque incluso es impresionante cuando viene alguien a alta velocidad, hasta le molesta que uno no venga a la misma velocidad que él. Es correcto. Y esto, pues, genera accidentes, ¿no? La gente, pues, viene echando las luces si es de noche, viene pitando, viene rebasando por la derecha. Viene pegadito. Viene pegado y genera accidentes, ¿no? Y hay gente consciente que respeta los límites de velocidad que ya están establecidos y que, bueno, están debidamente señalizados, ¿no? En los puentes. No es seguro el paso exprés, ¿o sí es seguro? Siempre y cuando se respetan los límites de velocidad, quizás el nombre, el decir paso exprés, la gente lo toma como si fuera una vía rápida, ¿no? Entonces, quizás el nombre también hace que... Exactamente, no ayuda, ¿no? Porque la velocidad permitida, pues, está entre los 60 y los 80 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, más bien es una vía rápida para circular, sí rápido, de manera continua, pero no a altas velocidades. Por lo menos lo que le llaman el carril confinado. Así es. ¿Y se ha pensado en desconfinar ese carril, en abrirlo completamente? En las mesas de trabajo, sí. Y así tener un acotamiento, porque esa es la otra, no hay acotamiento. Claro. Y lo vuelve peligrosísimo. Así es. ¿Se ha pensado en eso dentro de las medidas sugeridas o no se ha planteado? No, el proyecto que ellos tienen ya no se podría modificar por el tipo de construcción que ellos tienen en algunos desniveles dentro de los confinados con los laterales. No hay opción para poder... Está bien diseñado. Ustedes que son expertos en protección civil, se los pregunto. Nosotros tenemos nuestra opción, pues, no podemos determinar si está bien hecho o está mal hecho. Nosotros sí podemos emitir nuestra opinión únicamente en la cuestión de la seguridad. ¿Es seguro? Eso sí nos toca a nosotros. Estamos trabajando en las observaciones que nosotros estamos haciendo en las mesas de trabajo, poniendo nuestro granito de arena para que, obviamente, nosotros podamos tener una buena... Que las instituciones, pues, trabajen para tener seguridad en el paso exprés. ¿Se están considerando los drenajes dentro de estas próximas soluciones que va a haber como un requisito indispensable? ¿Hay realmente una evaluación clara de los problemas de esta vía rápida? ¿Y se están poniendo todos estos puntos que no están bien hechos en una mesa para su discusión y su arreglo? ¿O se acaba el sexenio y, bueno, ya se fue la empresa, ya van a cambiar autoridades federales, estatales, municipales? ¿Y cómo va a quedar esto, pues? Existe una mesa de trabajo permanente con la SCT, con la autoridad municipal, la autoridad estatal, policía federal, CAPUFE. Y esta mesa de trabajo se originó desde que se presentó el accidente del socavón el año pasado. Y seguimos trabajando, ahorita estamos ya plenamente identificando los puntos de riesgo. Ya establecimos cuál es la problemática que está originando esta filtración de agua pluvial y residencial. ¿Ya están identificados los puntos de riesgo? ¿Ya se pusieron en una mesa para su discusión y decir, señores, o arreglan esto o arreglan esto? Es correcto. Están plenamente identificados. Existen dictámenes técnicos por parte del Colegio de Ingenieros Civiles que ya determinaron cuáles son las causas. Y ya se está trabajando para que se corrijan las filtraciones de agua, sobre todo en el libramiento Cuernavaca. ¿De quién depende que se corrijan? Bueno, son causas múltiples. Existe responsabilidad de todos los niveles de la autoridad estatal, municipal y federal. En el caso de las aguas residuales de las viviendas que drenan sus aguas residuales directamente en la barranca, ya se les ha hecho la notificación. Principal me imagino que es eso, ¿verdad? Correcto. Con la autoridad municipal, con ZAPAC, con Protección Civil del Municipio de Cuernavaca y Obras Públicas Municipal. Se está trabajando para que ellos hagan esta derivación correcta en las aguas residuales. Tenemos el caso de una primaria que tiene un resumidero que ya filtra un poco de agua también hacia este libramiento Cuernavaca. Se está haciendo ya el trabajo para que esto no ocurra. Y la SCT que rehabilite la contracuneta que de manera natural, antes de que se hiciera la obra de paso exprés, derivaba todo el agua pluvial y residual a través de esta contracuneta y la sacaba fuera del pavimento o fuera de la superficie de rodamiento. Ahora ya se está trabajando y bueno, esperemos que una vez que se corrijan estas tres causas, ya no se lleven a cabo filtraciones y ya no haya nuevamente hundimientos. De repente también el pavimento estaba irregular. Había zonas donde uno sentía que el carro se le iba de lado. Rayado. Es correcto. Se llevó a cabo hace un par de meses, unos seis meses, un este... Rayado, ¿cómo le llaman? Una renivelación de la superficie de rodamiento para poder nivelar adecuadamente. También generó cierta polémica si era peligroso o no, porque la gente percibía a la hora de pasar por este rayado, este cierto movimiento de las llantas que, bueno, afortunadamente se demostró que no originaba riesgos de accidentes. Y también muy importante que se le dé el mantenimiento preventivo constante, sobre todo porque tenemos muchos colectores pluviales que deben estarse de manera permanente limpiando para que no se obstaculicen con basura y esto no genere también nuevas filtraciones o inundaciones. Una vez que se entregue esta vía, se corrijan estos problemas que se están analizando en estos momentos, ¿quién se va a hacer cargo de que el paso exprés funcione y funcione bien? Bueno, en este caso cuando la SCT entregue a Capufe la obra y Capufe la acepte, Capufe va a ser el encargado de operar esta vía de comunicación y ser el responsable de implementar todas las medidas de seguridad. Que la ley es muy clara, Gina. La ley en su artículo 21 de Ley de Protección Civil establece que las unidades internas de cualquier establecimiento público o privado deberá activar las unidades internas de protección civil para la prevención o para la atención en caso de una emergencia. Cuando Capufe reciba la obra, pues será el encargado a través de estas brigadas de dar el trabajo preventivo, de aplicar las medidas de vigilancia y las medidas de prevención. ¿Cómo las aplica en el resto de las carreteras de todo el país? Como cualquier otro establecimiento o instalación que debe de cumplir con la normatividad de protección civil. Pues estaremos atentos a ver en qué momento se concluyen todas estas observaciones, se subsanan y SCT entrega entonces esta vía rápida a Capufe para que la podamos utilizar pues con menor riesgo. Es correcto. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en Reporte en Punto. Gracias, Gina. Muchísimas gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Gracias!